Aquí vamos Soy croquero y me gusta ser honrado Soy farrendero y me gusta enamorar Tengo dinero para estar con mis amigos En las cantinas no me gusta parte de la Hay donde no hay estos distintos te conocer Hay donde no hay estos distintos te conocer Hay donde no estar en goya gozar del amor El chandelito también tengo una bollita, el santa rosa en el botella de la flor Mi cuerpo es triste, laredo y San Antonio, solo se gocen de la gloria y de ilusión En California también tengo una bollita, es la que me hace que no vea el corazón Soy toquero, soy autista y navegante, soy como la ave que se cría de flor en flor No diré, no soy feliz por mi volante, no estoy en el momento de amor, un amor Algo borracho, pero a mí me corta poco, por esas cosas me destroza el corazón Llevo, soy feliz por mi volante, no estoy en ella y padea por un amor Soy toquero, soy autista y navegante, soy como la ave que se cría de flor en flor No diré, no soy feliz por mi volante, no estoy en el momento de amor Soy autista y navegante, soy autista y navegante en flor Aunque las redes están muertes Que no están enseguida Quisiera hacerte un herido, pero la verdad no sé Si te dijes de tu herido, mejor me separaré Ya les va a la descubrida Se unitan por sus quereres La bendición de los hombres son las benditas mujeres Aquí se acaban cantando los versos de los laureles La bendición de los mujeres La bendición de los hombres son las benditas La bendición de los hombres son las benditas mujeres La bendición de los hombres son las benditas mujeres